El hombre de Hispano presenta A reír cada día En el show del mediodía Este es el vuelo 455 Pasajeros con destino a Islas Canarias Pasar por la puerta 4 No, 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 está bien Ahí ya están llegando los pasajeros Pasaporte, pasaporte en mano Pasaporte, pasaporte Sí, pueden pasar Ok, ok Pasaporte, pasaporte en mano Saludos Sí, muy bien Sí, está bien Puede pasar Bueno, pasaporte en mano Ah, no, está bien Sí, puede pasar Pasaporte en mano Sí, está bien ¿Puede pasar? Pasaporte en mano ¿Puede pasar? Ok, sí, ok, puede pasar Pasaporte en mano Está bien No, aguanta El pasaporte de los gallos ¿Eh? ¿Usted tiene pasaporte? Sí ¿Y los gallos? ¿Tiene pasaporte? Ah, no, devuélvanse No, no, devuélvanse Encártale los gallos Encártale los gallos No, no, llévense su gallo Llévense, llévense 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 Cosas personales Pero por asuntos de Cosas mías De seguridad Tenemos que ver Ay, no se pongan Usted sabe, señora Las reglas No, pero le pese a decir Vamos a sacarle algo Ya Ya Vamos a sacarle algo Te paraste que te llevas ahí Señora No, no, no 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 Pasajeros con destino a Miami Favor abordar la puerta 5 Pasajeros con destino a Miami Favor abordar la puerta 5 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, pues mire ¿Eh? Usted puede irse ¿De buena suerte? ¿Este es mi esposo? No, no No, no No, no No, no Vaya, vaya No, está bien Vaya, vaya No puede pasar ahí Vaya, no te vayas Vaya el teléfono Vaya, vaya Vaya, vaya Devuélvase, devuélvase No, no, devuélvase, devuélvase, por favor Siempre te olvidaste, duro Maro, por Dios Devuélvase Eh, señor Caballero, caballero Pasaporte de mano, por favor No, perdón, perdón Antes que nada Su nombre, por favor Sí ¿Cómo es? Permiso ¿Piero a vos? Espérate, espérate Atiéndelo tú Yo como que no oí bien ¿Cuál es su nombre? Me llenó a vos, ¿no? Espérase Eh, ¿tú oíste quién es él? ¿Para el supervisor? Habla tú con él ¿Quién? ¿Quién el supervisor? ¿Para el supervisor? No, no, no Yo soy contratista Perdón No, no, también, también, señor Dile a él Que el avión tiene problemas Que el avión Le están arreglando el mofo Ok, ok Ve, dile, ve Mira, señor El avión La línea nos reportó Que hay que tirarlo en el aire Y tiene problemas con el carburador Usted no puede irse... Haballero, a mí ésta no me importa Yo le quiero irme de aquí ¿Y a qué es que usted va? ¿Para dónde usted va? A Laval Ay, qué malo ¿A qué es que él dice que va? A Laval Ay, 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 espérate Pero... Señor, señor Yo como que no oí bien Repítame su nombre Sí, yo no voy a... Haballero Escúcheme Pero... 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 Perdón, perdón Perdón ¿Y por qué usted se va del país? Quédese aquí Y para... Ey, ya no lo oí Déjame irme Déjame irme Usted no puede ir por Herrera No No, no ¿Eh? ¿Por ahí? ¿Por ahí? No, no, está bien Está bien, está bien Óyeme una cosa Ay, mi madre Óyeme una cosa Yo tengo problemas De los nervios ¿No? Sí, sí Pero... Tienes tu tu vaina ¿Cómo que dices? Que le digo que se vaya Digo que en fin a tu que dejaste irlo Ajá, a papá A papá A papá No me voy a meter tú ya en ese mambo Porque crea que yo le estoy dando Palante a los tigres No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, que tenemos que hablar Cosas técnicas de la... Si, si Ustedes quieren No, no No, no Que te salga ahí Que te salga ahí Sí Dile Dile al señor Figuero Agosto Ya Que por favor Que se quede Que no evite un problema No, ya, ya, ya No, no Está bien Está bien ¿El nombre suyo es ese señor? Mío, yo Agosto Ve, ve Háblate con él Dile que por favor Ve Ay, yo que tengo problemas Ve, ve Dile que se quede Ve, ve No, usted no se puede quedar Ese mañana Y nosotros le cubrimos Todos los gastos En el aeropuerto Ojo No, diablo Tú tienes M-L A-I Ya Ya Ya, yo lo oíste Ya fue M-L-A-I Está bien, está bien ¿Tienes guardo? No, no, no ¿Tienes guardo? No, no, no ¿Tienes dólares? No, tranquilo, tranquilo ¿Tienes poto? No, no ¿Tienes poto? No, no, está bien, está bien No, no No, no No, no Ok Ok Ey, ey No, no, no Seguridad Ey Seguridad ¡Seguridad! 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 ¡Oye, sué! Ey ¡Es juez! Ven ¡Oye, oye, oye! Tranquil, ve, oye, oye, oye ¡M-Pero, oye, oye, oye! ¡M-Lóne, oye, oye! ¡P-E-E-T-N-Lóne, oye! ¡Figueroa-Gosso! ¡Sigueroa-Gosso! ¡Sigueroa-Gosso! ¡Figueroa-Gosso! ¡Puedo un momentico! ¿Cómo? ¡No! ¡Esta es un bajaporte! ¡Verdí! ¡No me heme! ¡No me heme! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Tranquilo! ¡No me heme! ¡Ve acá! ¿Ustedes no lo conocen a él? ¡Figuero Agosto! ¡No me heme! ¡Verdíalo! ¡Ustedes no lo conocen! ¡Ese es el gran camarógrafo Figuero Augusto! ¡Augusto! ¡Ese es el hijo que era para allá a la bar! ¡No me heme! ¡Anda más! ¡No me heme! ¡Anda más! ¡Anda más! ¡Anda más! ¡Anda más! ¡Anda más! ¡Anda más! Cesar Iglesias, calidad de gente que progresa, a nombre de Hispano, presentó... ¡A reír cada día! En el Show del Mediodía. Gracias. Ahora disfrutamos del video del momento. El celular a zorro. Adelante, señor director.